Actualmente estamos interviniendo el mercado de granos, un alelo que por muchos años tuvieron sus vendedores. Se logró subir el nivel del piso 1,50 metros, evitando inundaciones internas por la lluvia. En una segunda etapa se intervendrá el sector aledaño del boliche, el cual ha presentado inundaciones por las fuertes lluvias. Esto hace parte del programa de recuperación, reorganización y construcción de los mercados públicos del centro, con el que continuamos avanzando en su proceso de renovación.